¿Qué tal amigos? Aquí estamos para rendir cuentas y para hablar de lo que va a ser el Campeonato del Mundo de Ciclismo del próximo domingo, la prueba de fondo en carretera, que va a reunir una constelación de estrellas en un trazado verdaderamente exquisito y exigente para ratificar al que consiga ser el ganador de la prueba. Hemos presenciado hoy las pruebas de Junior, bueno, con buen rendimiento, muy buen rendimiento de los españoles, tal y como habíamos advertido. Bueno, de eso hablamos luego, ¿no? De la medalla de plata lograda por la navarra Paula Hostiz y del carrerón que ha hecho Héctor Álvarez, quien al final se ha visto privado de las medallas, incluso del triunfo por un pajarón tremendo que agarró en los últimos 20 kilómetros cuando parecía uno de los hombres más fuertes de la carrera. Pero digo que de eso y de lo de mañana hablamos luego, porque ahora quería centrar la entrega y el vídeo en las opciones y las posibilidades de unos y de otros de cara a esta prueba del próximo domingo que va a reunir, digo, una constelación de estrellas y sobre todo que nos va a traer, nos va a traer el duelo más esperado, que es aquel que va a enfrentar a Tadej Pogacar y a Renko e Benepul. ¿Por qué es el duelo más esperado? Pues porque nunca se ha producido en estas circunstancias en las que están los dos corredores de un lado Tadeo obsesionado con el campeonato del mundo. A ver, no tiene prisa, tiene 25 años, 26 años, ¿no? Pero aún no teniendo prisa sabe que las oportunidades en un mundial escasean, porque no siempre en los mundiales será un recorrido lo suficientemente exigente como para que un corredor de sus características pueda imponer su enorme potencia a los demás. Y sabe que esta oportunidad de Suiza no se va a repetir fácilmente y sabe además que está en un momento de su carrera deportiva en el más alto, donde sin lugar a dudas parte como gran favorito y donde ha firmado ya resultados excepcionales que no es necesario recordar. Si acaso las 85 victorias totales en su palmarés, palmarés de un corredor de 26 años, y sobre todo los 22 triunfos parciales que ha firmado esta temporada, son números estratosféricos que hablan no solo de la condición, sino especialmente de la ambición del corredor esloveno. Quiere ganar el mundial, sí o sí, y tiene que ser este año. No significa que no lo vaya a poder hacer en un futuro, pero más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Sabe que este circuito de Zurich es lo suficientemente exigente y sabe que su condición física, lo demostró el otro día ganando en Montreal, es fantástica. Porque podía haber alguna duda por ahí, en el sentido de que Pogacar dejó de correr después del Tour de Francia y no había vuelto a competir, ni siquiera en los Juegos Olímpicos, pero ha aparecido ahí en Canadá y ya sabemos. Hoy no se viene a entrenar, hoy no se viene a buscar la puesta a punto, eso se busca en las concentraciones en altitud. Hoy se viene a ganar y estuvo en el top ten del Gran Premio de Quebec y ganó con una autoridad insultante, como casi siempre en el Gran Premio de Montreal. O sea, ninguna duda en torno al esloveno. Si al caso un pequeño déficit, el equipo, comparado con Bélgica o comparado con el resto, con algunos otros países, ¿no? La ausencia última hora de Mohoris, que sufrió una caída, observando y viendo, controlando una prueba de Gravel, en la que quiere estar otra vez a repetir el título y desafortunadamente para él, pues no va a poder correr. No va a poder correr este Mundial, digo, de fondo en carretera del domingo. Es una baja sensible, porque los eslovenos no andan sobrados de corredores. También es cierto que alguien dirá, hombre, por contra, tiene un ciclista como Primo Roglic. Sí, y Roglic posiblemente entre en un top ten de favoritos, pero alimenta muchas dudas. Y voy a decir simplemente por qué, por lo único. No son dudas ni mucho menos definitivas. Porque tuvo una actuación bastante mediocre en la prueba contra el reloj. Es verdad que a lo mejor acudía allí un poco por compromiso, por representar a su país, etcétera, pero el rendimiento estuvo muy por debajo de lo que él suele ofrecer. Y eso tal vez nos lleve a dejar en el aire, en el aire, el interrogante de si Roglic está en condiciones y viene con mentalidad después de ganar la Vuelta a España, de disputar el Mundial, o viene para echarle una mano a Tadej Pogacar. Solo la carrera nos lo va a decidir, pero es cierto que exceptuando al último ganador de la Vuelta, al triple, al cuádruple ganador de la Vuelta, lo que estamos es poniendo un poco en duda el potencial del equipo esloveno. Un poco lo contrario de lo que ocurre con Bélgica, donde Renko Evenepul va a ser el líder indiscutible de la formación. Renko ya ha sido campeón del mundo, así que por ahí tampoco es que le urja de esa manera y viene además de cosechar medallas de oro y títulos, el doble título en los Juegos Olímpicos, el título de ruta del pasado domingo aquí en Zurich, y no digo que esté sobrado porque todos quieren más y más y más, pero también la trayectoria de Renko Evenepul con ese arsenal de victorias es impresionante. Con 24 años suma ya 59 triunfos, 9 logrados esta temporada, donde se ha dejado ver y ha exhibido un potencial extraordinario que hubiera crecido posiblemente, de no ser por aquella caída también en abril, y sobre todo de haber centrado o focalizado la temporada en la segunda parte, Tour de Francia, donde tuvo un tercer puesto fantástico, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Contralojo, ahora el Mundial de Ruta, le espera Lombardía, donde volveremos a ver otro gran duelo con Tadej Pogacar, y en fin, un equipo que sí va a estar a su servicio, un equipo con mucha experiencia, un equipo muy adaptado y muy dado a pelear por este tipo de carreras de un día, y donde también puede sobresalir la figura del joven Van Gils. Yo le situaría como uno de los favoritos para pelear por las medallas, pero entiendo que el joven corredor del equipo del loto va a estar en la ayuda fundamental de Renko Evenepul. Otra cosa es que la carrera se ponga en situación favorable y no lo vaya a desperdiciar. Pero más solidez, insisto, en el equipo de Evenepul, en la selección belga, que en la selección eslovena. Y diría lo mismo, sin tirar las campanas al vuelo de Mathieu Van der Poel, porque a ver, si presento el duelo entre Pogacar y Evenepul es porque es un duelo muy esperado, es porque es un duelo entre dos corredores de muy parecidas características que son capaces de rendir a altísimo nivel en una vuelta por etapas y de rendir a un nivel fantástico en estas pruebas de un día, de especial dureza y desnivel. Pero, después de haber visto estas carreras, estas dos carreras de hoy, habrá que sacar mayores consecuencias mañana y pasado mañana, tengo la sensación de que el circuito sí se adapta perfectamente a un corredor como a Thieu Van der Poel. No son colinas tan exigentes, no son desniveles pronunciados largos, son carreras que se parecen bastante a la Lieja Bastón-Lieja o al propio Lombardía, más, a mi modo de ver, más asequible que Lombardía, pero es verdad que una carrera de 274 kilómetros supone un esfuerzo, una exigencia acumulada que tal vez a un tipo de corredor que no es escalador le pueda terminar pasando factura. Está por ver, porque también cuesta mucho pensar que a Van der Poel le pase factura una carrera de estas características, pero es verdad que cuando nos dijeron aquello de que a ver, son 4.500 metros de desnivel automáticamente descartamos a corredores como Van der Poel o como Van Aert, pero luego viendo el circuito, viendo las exigencias de la carrera, a mi me parece que está perfectamente al alcance Mathieu Van der Poel de repetir victoria a su favor, que es más rápido que, mucho más rápido que Benepoel y más rápido que Pogacar, a su favor, que cuenta con un equipo también, con el oficio necesario como para rendir bien en este recorrido y sobre todo ahí sí que no hay ninguna duda para que todos, si son 9, porque al ser campeón del mundo el equipo corre con el campeón y los 8 del resto de las formaciones pues todavía va a ser más poderoso, así que a mí a la hora de situar a favoritos es evidente que me voy a decantar por Pogacar porque sí, pero la cabeza me dice que puede no ocurrir otro tipo de cosas y que si Pogacar no es capaz de soltar en esas colinas a Van der Poel Van der Poel le puede ganar a Tadej Pogacar en la línea de meta, son extrañas o circunstancias que pueden darse o no conjeturas sobre las que estamos hablando porque no es descabellado, pueden llegar de uno en uno, Pogacar puede soltar a cualquiera en cualquier tachuela mínimamente exigente pero a lo mejor en el recuerdo de todos está lo del ascenso del pollo, donde por más intentonas que hizo Pogacar no logró soltar al propio Van der Poel a la bruta bestia y ahí yo creo que queda también un aliciente, lo que pasó, pasó, las cosas tienen que ser diferentes o pueden ser diferentes ahora. En perjuicio de Van der Poel por poner un pero, esa acumulación de esfuerzos en subidas y por otra parte creo que no es poca cosa que no ha exhibido su mejor condición. Ni ahora en Luxemburgo donde ha sido batido, no quiere decir nada porque él estaría pensando en el Mundial por Tiberi donde pusieron en apuros otros corredores como Gaudí, etcétera, pero que no es ese corredor efectivamente que deslumbró en el comienzo de la temporada cuando ganó Saxo Van, cuando hizo segundo en Gante Bebelin, cuando ganó Tour de Flandes, cuando ganó Paris-Roubaix, cuando era intratable prácticamente. Luego ya vimos su deambular por el Tour de Francia, sus juegos olímpicos y ahora llega al Mundial con las ganas de repetir, con las ganas de reivindicarse como campeón, pero no parece en la mejor forma y sin embargo sus mentores han asegurado que el Van der Poel que vamos a ver en Zurich va a ser el más poderoso. Yo no me dejo engañar del todo porque no lo haya visto súper en Luxemburgo porque en los últimos meses no sea ese corredor arrollador. Hay ciclistas que planifican perfectamente bien la temporada y si el objetivo de Van der Poel era el Mundial Van der Poel llegará en perfectas condiciones al Campeonato del Mundo de eso no tengo ni la menor duda. ¿Van a ser ellos tres solos? No, no van a ser ellos tres solos pero es verdad que cuentan con un porcentaje de posibilidades muy grande, muy grande. Un Mundial de estas características con 4.500 metros de desnivel con 274 kilómetros con todas estas formaciones al servicio de un líder es difícil que deparen sorpresas con este recorrido es difícil no es imposible ¿entraría Mark Hirschi en el apartado de las sorpresas? Pues hombre no porque su nombre se ha barajado y se ha barajado Merced primera que es un cuadradazo extraordinario el suizo viene de ganar la clásica de San Sebastián viene de ganar la Bretaña clásica ha acumulado cinco victorias consecutivas y lleva un mes y medio espectacular impresionante parece intratable pero no es lo mismo lo que él ha ganado que ganarle a Pogacar ganar a Benepoel y ganar a Mathieu Van Der Poel por lo tanto y aún siendo consciente del enorme estado de forma que atraviesa cinco carreras seguidas ganó después de ganar el Tour de Chequia porque no corrió el Tour de Francia ha ido acumulando triunfos y la verdad es que nos ha dejado a todos asombrados pero pongamos las cosas en el contexto que hay que ponerlas dándole su condición de aspirante a conseguir medalla Hirschi no estaba al nivel de estos tres corredores ni ha estado durante toda la temporada no obstante creo que se ha ganado por méritos propios un lugar entre los mejores a la hora de buscar favoritos para esta prueba el resto de los compras pues siempre digo lo mismo que no es nada fácil porque en muchos casos no sabemos cómo llegan podemos saberlo de corredores por ejemplo si pensamos en Francia tengo que pensar obligatoriamente en David Godí porque ha hecho un final de temporada espectacular pero espectacular incluida la Vuelta Ciclista de España y ha terminado haciendo alarde ahora en el Tour de Luxemburgo en la última jornada y a mí me ha sorprendido como creo que a muchos muy gratamente pero su estado de forma es óptimo y el recorrido le va como anillo al dedo y estoy convencido de que si los franceses manejaban varios nombres ahora van a poner el foco fundamentalmente en este corredor que le puede garantizar un resultado muy exitoso si pensamos en Dinamarca estoy pensando en las elecciones poderosas a ver hay 10 elecciones que van a alinear 8 o 9 en el caso de Países Bajos de Holanda las 10 formaciones más poderosas pensamos en Dinamarca porque hay que pensar en Skilmos y en Pedersen me cuesta sinceramente pensar que Pedersen vaya a estar a este nivel Skilmos tiene la obligación de ser el líder del equipo y de estar peleando con los mejores hablamos de Estados Unidos la figura de Mateo Jorgensen es lo suficientemente relevante como para no tener ninguna duda de que es un corredor que va a ser gran protagonista del campeonato del mundo hablamos de los italianos ahí la referencia tiene que ser Antonio Tiberi acaba de ganar Luxemburgo ha hecho también una magnífica vuelta a España es un corredor con muchísima clase no creo que haya duda alguna por parte de Italia en señalarle con las opciones de Giulio Ciccone también como como líder de la formación y a partir de ahí pues no nos podemos olvidar de Gran Bretaña porque sí la figura de Thomas Pizko que es la más relevante pero a mí me da la sensación de que en Gran Bretaña va a correr la gente un poco por por su cuenta por su cuenta porque le pasa un poco lo que a España tiene unos cuantos corredores buenos capacitados para estar en la pelea pero tampoco es un líder sólido un corredor como Stephen Williams que está firmando una temporada fantástica podría estar a la altura de Thomas Pizko que vamos a decir de los hermanos Jets de Adam y de Simon los dos tienen la obligación de ser protagonistas de la carrera pero siempre son un interrogante porque da una de calio y una de arena con una facilidad extraordinaria luego podríamos poner el foco en opciones individuales no sé hay corredores que a mí me dan siempre un buen feeling en este tipo de pruebas por ejemplo Scugins el Letón es uno de esos ciclistas que de repente siempre te aparece por allí en buenas condiciones y además rinde bastante bien en las clásicas o Eddie Dunbar por parte de Irlanda o Ben Healy a ver cómo está después de de la vuelta a Dunbar de las dos victorias fantásticas que consiguió son por ahí corredores como puede pasar con Michael Woods o con Derek G ciclistas individuales que no gozan de la tensión porque no van a presentar las potentes selecciones que obligatoriamente tienen que llevar el peso de la carrera y que por lo tanto a lo mejor en un momento determinado gocen de una cierta libertad que los demás difícilmente van a tener se corre por equipos aquí y en ese sentido es muy importante reseñar de un lado la cantidad de equipos de selecciones hasta 10 que compiten con 8 corredores y el resto de los equipos que como en el caso de Colombia o en el caso de Suiza de Mark Hirsch compiten con 6 no me olvido de Colombia ¿por qué me voy a olvidar? ni me tengo que olvidar de Ecuador y tengo que hablar lógicamente de España digo de Colombia porque Dani Martínez y Buitrago son dos referencias siempre gran duda de cuál puede ser su nivel pero dos referencias de recorridores va también magníficamente a ambos y yo a Buitrago le he visto siempre bastante listo y hábil en estas pruebas y en este tipo de recorridos Dani nos dejó muchas dudas y muchos interrogantes en la pasada Vuelta Civilista a España no sé exactamente cómo pueden llegar una pena lo de Ecuador porque al final se ha caído Carapaz por asuntos familiares y Narváez que tampoco estaba por el COVID queda el equipo demasiado limitado no a los Cepeda o a Caicedo y tengo que hablar de la selección española también para puntualizar ya hice una entrega anterior del potente equipo español que Pascual Montpardet lleva este Mundial y lo sigo diciendo no recuerdo salvo aquellos Juegos Olímpicos de Samu Sánchez en Pekín una selección tan poderosa como la que va eso quiere decir que son favoritos para el triunfo no no confundamos las churras con la almerina estamos hablando de corredores muy importantes que tienen la obligación de estar ahí y vamos a ver cómo se desarrolla la carrera yo creo que España tiene por lo menos cinco corredores dotados para ser protagonistas de la prueba ¿quiénes tienen opciones de estar adelante? pues hombre de estar adelante esos cinco de rematar algo yo me inclinaría por Pello Bilbao por una razón especial que creo que cuenta mucho en este tipo de carreras por la punta de velocidad que tiene es bastante notable a la hora de hacer un puesto entre un grupo más o menos numeroso pero siempre exquisito y escogido de corredores le daría unas opciones también notables a Juan Ayuso porque leí bastante bien en las dos pruebas de Canadá y porque me parece que desde su marcha del Tour de Francia ha puesto el foco en el Mundial y con las limitaciones que una prueba de estas características tiene parece que podía ser también protagonista pero repito no se trata de ver aquí a uno como favorito se trata de decir que un equipo en el que va Enric Mas en el que va Miquel Landa en el que van Carlos Rodríguez ojalá que ha recuperado los chavales que tan formidablemente están rindiendo es un equipo muy poderoso y estoy convencido de que España va a hacer un gran papel en estos campeonatos del mundo eso no significa que se le obligue a medallas y estamos hablando ni que se sueñe casi sin medalla se sueña con hacer una bonita carrera se sueña con estar en la pelea por las medallas pero si al final te encuentras con corredores como Pogacar como Benepoel como Van der Poel y los otros muchos que hemos citado pues al final tampoco me quiero olvidar de Alaphilippe por mucho que haya puesto el foco en Godí y no quiero hacer más extensa ni prolija la relación porque acabamos con el cuadro pero lo bonito de una carrera de estas características es que cuando estemos en las dos últimas vueltas recordad que son 274 kilómetros de ese circuito que cubre 90 kilómetros al principio con una colina importante antes de entrar en el circuito son 28 kilómetros prácticamente 27 kilómetros con 7 vueltas hay que darle a ese circuito y cada vuelta tiene una colina la primera de un kilómetro 100 que tiene una pendiente de hasta el 15 y la segunda de 2 kilómetros 300 metros que tiene una pendiente de hasta el 9 en fin son pendientes donde efectivamente la gente ahí puede demostrar quién es escalador pero también son pendientes digamos lo suficientemente cortas como para que corredores tipo Van der Poel quién sabe si Pedersen o Guillermay me extrañaría puedan ser capaces ¿no? de contrarrestar el punch o de equilibrar las fuerzas en los momentos posteriores el recorrido lo suficientemente exigente como para que veamos una carrera muy bonita y ese es el objetivo de un mundial ver un grupo de 10, 15, 20 corredores que son los que suelen quedar al final cuando faltan 3 o 4 vueltas y donde se disputa la carrera porque ya se ha hecho la selección natural de los muchos que no tienen condiciones para pelear en esta prueba de los otros muchos que habrán hecho su trabajo en beneficio de sus líderes así que ha llegado el momento culminante cuando nos falten un par de vueltas veremos ahí en acción a 15 o 20 corredores peleando por las medallas estar ahí ya es un objetivo estar ahí ya es un logro y motivo de satisfacción vamos a ver lo que va ocurriendo y antes de terminar lo que quería comentar sobre la imagen del podio bueno primero felicitar a Paula Ostiv después de haber ganado el campeonato de Europa contra el O ha vuelto a demostrar que es una corredora excepcional y hoy ha sido capaz de lograr la plata en la prueba de femeninas y el aplauso más rotundo para Héctor Álvarez ha hecho un carrerón extraordinario y cuando se veía en cabeza con el italiano Lorenzo Fiendal a la postre ganador de la prueba ha sufrido un pajarón tremendo inmediatamente antes de producirse la caída de Albert Whitten Philipsen el corredor danés que era el gran favorito para conseguir la victoria y al final ha sido tremendo el pajarón que se ha agarrado Héctor Álvarez que le ha llevado a llegar estenuado a meta sexto lugar ha conseguido casi cuatro minutos pero habían pasado quince minutos y todavía seguía tiritando sin fuerzas con la mirada perdida después de haber hecho lo que él calificó como el día más duro de su vida una carrera tremenda en medio de unas circunstancias meteorológicas muy duras y difíciles con muchísima agua durante todo el recorrido que una batalla sin cuartel prácticamente desde el principio los chavalines con 18 años eran la imagen de la enfermedad en el podio en ateridos de frío tiritando prácticamente esa es la grandeza que muchas veces obviamos en el ciclismo cuando de repente decimos que los ciclistas son señoritos chavalines críos con 17 18 años cuyo semblante producía verdadero pavor y por eso mi admiración y mi aplauso más rotundo a todos y cada uno de ellos pero representados mejor que nadie en la figura de Zona Álvarez que decía que es el día que más ha aprendido a sufrir en bicicleta toda su vida nos queda mañana la prueba de su 23 donde tengo muchísimo interés en ver en acción a muchos corredores buenos de los que ya están en el World Tour y entre ellos a Isaac del Toro verdad y nos queda la prueba de Feminas del sábado y nos queda esta carrera del domingo que analizaremos pormenorizadamente gracias por estar ahí y seguir disfrutando de estos campeonatos del mundo